Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de 4 figuras de la nueva Wave de Spider-Man Across the Spider-Verse, figuras de Marvel Legends. Y el resto de las figuras las estaremos abriendo en el siguiente video. Entonces vamos a empezar acá con Peter B. Parker y es una lástima que yo no pude conseguir la otra versión de Marvel Legends de este personaje donde viene con su cabeza y ahora la voy a conseguir porque ya no lo tengo. Entonces acá lo vemos al gran personaje, ahí tiene su pantalón de buzo de hacer deporte, no viene con zapatos. El arte de la caja está muy muy chévere, es una caja retro que viene con este blister. Ahí tenemos la marca Marvel Legends Series, Spider-Man Into the Spider-Verse, ahí podemos ver a Spider-Man. Ahí está Spider-Man 2099, Spider-When y ahí está el gran logo, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Y sí que estoy emocionado por esta película. Entonces vamos a abrir acá al tremendo Peter B. Parker. Y entonces acá tenemos a Peter B. Parker y se ve bien la figura, está bien detallada. Miren ahí los detalles en el traje, su tremendo símbolo y en todo el traje podemos ver ahí la textura de las telarañas en el traje. Muy muy chévere. Acá la parte de su pantalón es un poco más sencilla, no hay mucho detalle. Y estas figuras tienen unos diseños bien particulares. Yo creo que sí tiene buenas proporciones. Me parece que la cabeza está un poquitito chica, no sé por qué, un poquitito de repente. Pero aparte de eso se ve bien la figura. Ahora vamos a medirlo. Acá este Peter B. Parker está en sus 6 pulgadas y un poquito más. Y ahí lo pueden ver. No trae zapatos, botines ni nada. Y miren los pies están bien detallados también. Ahí podemos ver hasta un poquito de las uñas. Se agradece ese detalle. Sí, entonces vamos a ver qué tal se mueve este Peter. A ver, vamos a empezar ahí por la cabeza. Para arriba, para abajo, ahí para posarlo. Ajá, muy bien. A ver acá. Se mueve bien esta parte. Acá hay articulación. Acá también doble articulación. A ver esas manos. Haciendo puños. Perfecto. Y a ver el pecho. Se mueve muy bien. Ahí para aquí, para allá. Para esas poses. Esas poses de Spider-Man. Y la cintura. Sí, también se mueve más o menos con cuidado. Ya saben. A ver esas piernas. Muy bien. Hay articulación acá. Y acá también en las rodillas. Uy, está durita. Está más tiesa. Doble articulación. Podemos mover acá esta parte. Y también acá los pies. Muy, muy chévere. A ver. Ahí está. Peter B. Parker. Hay que se mete un baile. A ver. Y en verdad me hubiera gustado que manden esa cabeza extra. Porque lo único que trae son estas manos extras. Ahí tirando su tela araña. Que miren, también están bien detalladas. Entonces vamos a cambiarle de manos. Ahí vamos a ponerlo en una pose chévere. Hagamos eso. Y acá tenemos entonces a Peter B. Parker. Ahí en una pose loca. Se ve muy chévere. Ahí ha quedado. Está un poquito más tieso. Voy a tener que aplicarle calor. Un poquito de agua caliente. Pero aparte de eso se ve bien. Yo creo que lo único que me hubiera gustado. Es que venga esa cabeza extra. Pero bueno. Ya tendré que conseguir la otra versión entonces. Entonces ahora pasemos a la siguiente figura. Y ahora vamos a pasar acá a Jessica Drew. Un personaje nuevo para mí. Que obviamente lo hemos visto en el trailer. Y ahí la figura viene con cambios de manos. Tiene un traje bien colorido. Ahí miren. Tiene su afro. Que también se ve bien bien chévere. Bien detallado. Ahí la podemos ver. Creo que solo viene con un cambio de manos. Eso es lo que parece. Entonces vamos a liberarla acá. De su prisión de plástico. Y nunca le deja a nadie. Y acá tenemos entonces a Jessica Drew. Y ustedes me van a tener que contar un poco de este personaje que no lo conozco. Pero me encanta mucho el diseño. Tiene muchos detallitos ahí por todo el traje. Mira esta parte de acá tiene textura, relieve al igual que acá. Pero definitivamente lo mejorcito ahí es el esculpido del rostro. Miren esos tremendos lentes. Tiene ahí como una especie de pañoleta. Y su afro está bien detallado. Qué buen trabajo han hecho acá. Muy muy chévere. Esta figura tiene acá un cinturón. Y ahí parece que tiene un arma. Pero no han mandado nada. No se abre lamentablemente. Hubiera sido chévere que manden algo ahí. No sé en verdad qué tipo de arma usa ella. Pero igual miren por ejemplo acá los detallitos de la correa. Yo creo que sí tiene buena pintura. Buen esculpido. A ver por acá. Tiene un diseño chévere e interesante. Y yo creo que sí tiene buenas proporciones. Y está ahí media rellenita. Está ahí especialmente acá en esta parte. Pero se ve súper cool el personaje. A ver vamos a medir acá a Jessica Drew. Y ella sí está en sus casi 7 pulgadas por su afro. Entonces ahora vamos a ver qué tal se mueve Jessica Drew. A ver vamos a ver si el afro fastidia un poco en el movimiento de la cabeza. Dependiendo de la pose yo creo que sí va a estar bien. A ver acá los brazos. Muy bien. Tiene acá una articulación. Acá double jointed. Doble. Uy. Moviendo ahí con cuidado. Movemos las manos. A ver si acá el pecho. Nada. Simplemente la cintura podemos mover ahí. A ver esas piernas. Ajá. Perfecto. Ahí la podemos abrir de piernas. Extender. Tenemos articulación acá en el muslo. Acá tenemos doble articulación en la rodilla. Vamos a ver si estas botas se mueven. No. No se mueven. Pero acá los pies. Sí. Y esta figura también nos viene con un par de manos extras haciendo puños. Esta wave está sufriendo un poco en la sección de los accesorios. Pero bueno. Entonces vamos a cambiarle de manos a ver qué tal se ve esta gran figura. Entonces acá tenemos a Jessica Drew. Le hemos puesto sus otras manos ahí haciendo puño. Y acá la tenemos lista en una pose de pelea. Otro gran detallito es que acá se mueven los lentes. Pero lamentablemente no salen. Y estoy contento de eso porque si no se pueden perder. Y de repente cuando la mueves se caen. Entonces yo creo que es mejor que no salgan. Y sí. Sí me ha gustado mucho esta figura. Entonces ahora pasemos a Spider-Win. Y ahí la vemos. Se ve súper cool. Bien detallada. Ella sí viene ahí con su cabeza extra. Ahí la tenemos. Ella es el crash de Miles Morales. ¿Sí o no? Vamos a ver qué pasa con ellos en esta nueva película. Entonces la vamos a liberar de su prisión de plástico. Y acá tenemos entonces a Spider-Win. Y también se ve muy chévere. Especialmente acá en el esculpido del rostro. El cabello. Acá en esta parte del traje no hay mucho detalle ni relieve. Simplemente podemos ver acá en esta parte del. Vamos a decir el guante. Ahí sí hay un detallito como telarañas. Pero no hay textura. Pero muy buena pintura en mi opinión. Otra cosa súper chévere. Son sus tremendas zapatillas. También están bien detalladas. Buena pintura. Acá el cabello también está bien detallado. Con buena pintura ahí. Y acá tiene un rapado que también hay detalles. Como pueden apreciar ahí. Y esta figura está bien delgadita. Pero tiene buenas proporciones. Entonces ahora vamos a medir acá. Spider-Win. Y está en sus cinco pulgadas y media. Y un poquito más. Vamos a decir. Sí. Cinco pulgadas y media. Entonces vamos a ver qué tal se mueve acá Spider-Win. Vamos a ver si el peinado fastidia un poco. O acá la capucha. Y yo creo que no. A ver si se puede mover bien de arriba para abajo. Sí. No tanto. Perfecto. A ver acá. Se mueve el brazo. Hay articulación acá. Dobla articulación. Y acá los puños. El pecho. El pecho sí se mueve. Y la cintura sí no se puede mover. Tampoco acá podemos doblar el torso. Estoy seguro si hubiera querido eso en esta figura. De repente no. A ver acá. Esas piernas se mueven muy bien. Acá tenemos articulación acá en el muslo. Dobla articulación en la rodilla. Y acá. En esta parte de acá. De la zapatilla no se mueve. Pero acá sí la podemos mover de arriba para abajo. Para un costado. Sí está muy chévere esta figura. Que viene con cambios de manos. Hay manos extendidas. También están bien detalladas. Buena pintura. Y viene con su otra cabeza. Con su máscara y su capucha. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle sus otros accesorios. Y acá tenemos entonces a Spider-Wen. Y le hemos puesto ahí una pose bien cool. Ahí esta mano de acá se presta. Como para que la tenga acá en la cintura. Y yo creo que así se ve súper cool. ¿Qué tal si la podemos dar de cabeza? No, no tiene sentido así. Así se ve muy chévere. Como pueden ver acá le hemos cambiado la cabeza. Que acá toda esta capucha es blanco. Es lisa. No hay detalle. Solo ahí podemos ver un poco de detalle en los ojos. Y adentro de la capucha también podemos ver este color. Y este diseño de las telas de araña. Y esta figura también está bien cool. Definitivamente buenas proporciones. Buena pintura. Y buenos detalles. Especialmente acá en el rostro. Y las zapatillas. Entonces ahora por último tenemos a el villano. Uno de los villanos. Spider-Man 2099-2099. Y se ve grande esta figura. Viene ahí con cambios de manos. Y creo que tiene ahí algo atrás. Ya vamos a ver. Acá lo podemos apreciar mejor. Tiene ahí algo que parece como una capa. Y acá también estos detallitos que le salen del brazo están muy chéveres. Entonces vamos a abrir este figurón. Y acá tenemos a Spider-Man 2099. Y vamos a empezar con las cosas buenas. Las cosas positivas. Definitivamente la pintura. Ese color azul y rojo. Se ven muy muy chéveres. Miren acá los detalles en el traje. Hay un poco de textura acá. En lo que viene a ser su símbolo. La araña. Así pueden apreciar los detallitos que están por todo el cuerpo. Al igual que acá por ejemplo en las piernas. Todas esas partes rojas tienen detallitos muy chéveres. Esta parte de acá que le salen los brazos. Se ve increíble también. Le da un look bien varaz. Sí es un gran diseño esta. Esto especialmente. Y en el rostro también podemos ver un poco de detalles en lo que es la parte roja. Y acá atrás esto viene a ser como una especie de capa que cambia de rojo acá. Un transparente. También hay bastante textura. Hay relieve. Hay detalle. Y no sé si me hubiera gustado que sea un poquito más larga. Y no. Yo creo que está bien. Y no estamos acostumbrados a ver estos personajes tipo Spider-Man. Del multiverse de Spider-Man ahí. Que tengan capa. Pero igual. Entonces vamos a pasar a lo que no me gusta. Y son las proporciones. Y yo sé que es el diseño del personaje. Que tiene más cuerpo. Y tiene acá las piernas bien delgaditas. También me parece que la cabeza también está muy, muy delgada. Por lo menos la cabeza habría sido un poquito más ancha ahí en ese sentido. Eso creo que es lo que más me fastidia de la figura. Y de repente dependiendo del ángulo no se ve tan mal. Y yo creo que esos son mis gustos personales. Con respecto acá a las proporciones. Definitivamente pienso que sí. Las piernas están un poquito delgadas. Entonces vamos a medir acá a este gran personaje. Que creo que es el más grande de toda esta wave. Está en 6 pulgadas y media. Y un poquito más. Y por supuesto que no estoy incluyendo al Spider-Man Cyborg. Que ese sí es grandote. Y espero conseguirlo también muy pronto. Entonces vamos a ver ahora qué tal se mueve este Spider-Man. A ver la cabeza. Para aquí y para allá. Para arriba, para abajo. Muy bien. A ver estos brazos. Ahí los movemos. Tenemos articulación ahí. Tenemos doble articulación acá. Y movemos acá las manos. Muy chévere. Acá el pecho sí se mueve en esta figura. Por ejemplo acá el cuello no se mueve. Pero bueno. Estamos viendo acá el pecho. Perfecto. La cintura sí se mueve. A ver esas piernas. Lo abrimos de piernas también. Ajá. Tenemos articulación acá en el muslo. Y doble articulación acá en la rodilla. Y acá los pies sí se mueven. Perfecto. Yo creo que sí se va a poder posar ahí de diferentes maneras este Spider-Man 2099 que viene solo con un par de manos extra que también están bien detalladas ahí. Y bonita pintura. Miren acá hay relieve y textura en esta parte de acá. Gran detalle. Buen trabajo. Yo creo que eso es lo mejorcito definitivamente de esta figura. La pintura y los detalles en el traje. Y por supuesto acá estas puntas que le salen que lo hacen ver un varas. Entonces vamos a cambiarle ahí o mejor dicho vamos a ponerle sus manos a ver qué tal quedan. Y entonces acá tenemos Spider-Man 2099 ahí en una pose ahí tratando de agarrar a alguien. Está tratando de agarrar a Spider-Man. Lo está persiguiendo. Yo creo que eso vemos en el trailer. Se ve muy bien así la figura. Yo creo que cuando lo tenemos ahí en una pose chévere sí se ve muy bien, muy varas. No importan ahí las proporciones, no se nota mucho. Lo que a mí personalmente no me gusta. Y yo creo que también el hecho de que es una figura grande le da puntos extras acá a este Spider-Man 2099. Que definitivamente está cool. Está muy chévere. Ya lo quiero ver en la pantalla grande. Entonces acá tenemos a Peter B. Parker al lado de otras figuras de otras marcas y de otros universos en el caso de Batman. Y bueno también de este Spider-Man. A la mano derecha tenemos al Batman Hush figura de McFarlane Toys. Y a la mano izquierda tenemos al Spider-Man de Infinity War. Al Spider-Man Tom Holland figura de S.H. Feewards. Y definitivamente que podemos notar las diferencias en tamaños de estas marcas. Este Batman está en sus 7 pulgadas. Peter B. Parker de Marvel Legends está en sus 6 pulgadas y un poquito más. Mientras que el Spider-Man Hush Feewards está en sus 5 pulgadas y media. Y ahora lo tenemos al lado de otras figuras de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado del Spider-Man. La versión de Spider-Man Hush Amazing Friends. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Spider-Man. También Tom Holland la versión de Spider-Man No Way Home con su traje negro. Y existe una diferencia en tamaños que no es mucha. Por ejemplo este Spider-Man de Spider-Man Hush Amazing Friends. Está en sus casi casi 6 pulgadas. Mientras que el Spider-Man de Tom Holland está en sus 5 pulgadas y media. Y un poquitito más. Y entonces acá tenemos a Jessica Drew al lado de otros personajes de otras franquicias. Otros universos, otras marcas. A la mano derecha la tenemos al lado de Wonder Woman. La versión de Wonder Woman 1984. Figura de McFarlane Toys. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de Sarah Connor. De la película Terminator 2. Figura de Neka. Y esta Sarah Connor está en sus 6 pulgadas y media. Jessica Drew está en sus 7 pulgadas. Por el afro. Y Wonder Woman está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Y entonces ahora acá tenemos a Spider-Man al lado de otras figuras de otros universos. Otras franquicias, otras marcas. A la mano derecha la tenemos al lado de Starlight. Del show de Boys. Figura de Neka. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de la única incomparable Bo-Katán. La versión del show de Mandalorian. Figura de Star Wars Black Series Hasbro. Y acá también es clara la diferencia en tamaños. Bo-Katán está en sus 5 pulgadas y media. Mientras que Spider-Man está en sus casi casi 6 pulgadas. Y Starlight está en sus 6 pulgadas y media. Y entonces acá tenemos a Spider-Man 2099. Al lado de otros villanos. A la mano derecha la tenemos al lado de Deathstroke. Figura de McFarlane Toys. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de Venom. Figura de Marvel Legends. Y este es el Venom que viene con sus tremendas alas. Y con el King Noll. Y hay una pequeña diferencia en tamaños en estas figuras. Este Venom está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Mientras que el Spider-Man 2099 está en sus casi casi 7 pulgadas. Y Deathstroke si está en sus 7 pulgadas exactas. Y entonces acá tenemos a estas 4 figuras de la nueva wave de Spider-Man Across the Spider-Verse. Figuras de Marvel Legends. Y si tengo que rankear estas figuras. Yo creo que en primer puesto voy a poner a Spider-Wen. Y de ahí creo que voy a hacer un triple empate. Empate entre Jessica Drew, Peter B. Parker y Spider-Man 2099. Definitivamente todas estas figuras tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Ustedes ya saben el coleccionismo no es perfeccionismo. Pero si eres fan de estos personajes de Spider-Man. Si eres fan de la película. Si te has emocionado por la película. De repente si necesitas estas figuras en tu colección. Y como no son un buff o un collect to build. De repente puedes simplemente comprar las que más te gusten. De estas 4 yo creo que si necesitas a Spider-Wen. Y al villano Spider-Man 2099. Entonces estén atentos que en el próximo video vamos a abrir al resto de este wave. Y no se olviden de suscribirse si no están suscritos. De comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.